Hola compañeras, compañeros, buenas noches tengan todos ustedes, soy el profesor Rijer Kuh y te voy a hablar de un tema muy importante que es la UMA, la unidad de medida y actualización todo eso que han satanizado con el paso de los años desde su creación por la cuestión política más que nada, medio mundo nos va a salvar de ella medio mundo va a pedir y va a exigir que se elimine la UMA cuando no tienen ni la menor idea de lo que están hablando, en este video te voy a explicar a detalle cómo funciona la UMA, cómo te ayuda y dónde es donde te afecta en realidad en el tema de pensiones, vamos viendo este video y espero que te sea de utilidad Cierrese el sistema de votación electrónico, señor presidente se emitieron 368 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones por lo tanto existe mayoría calificada Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexacción del salario mínimo Estamos muy satisfechos y agradezco el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios para esta reforma, paz al Senado para sus efectos constitucionales Como te puedes dar cuenta entonces, el 10 de diciembre de 2014 es aprobado por el Congreso de la Unión más que nada por la Cámara de Diputados, la Cámara Emisora Ya habíamos hablado sobre derecho constitucional en algún video cuando estuvimos analizando el tema de pasar de cuentas individuales al décimo transitorio que es un tema que está ahí todavía en la mesa de seguridad social que es otro tema y que después te estaré explicando más adelante en qué situación se encuentra Continuamos El Pleno del Senado aprobó por unanimidad reformas a los artículos 26, 41 y 123 constitucionales a fin de desvincular al salario mínimo como unidad de cuenta índice, base, medida o referencia en el pago de obligaciones o supuestos que se establecen en las leyes federales y estatales Para sustituir al salario se creará la unidad de medida y actualización cuyo valor será calculado por el INEGI y se estableció que el valor inicial de esa medida a la fecha de entrada en vigor del decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo vigente El dictamen aprobado por los senadores con 90 votos a favor explica que el salario mínimo como unidad de cálculo para el cumplimiento de por ejemplo multas o sanciones ha minado su naturaleza y propósito como un derecho humano de carácter social Además, los senadores consideraron que la reforma es un primer paso de una estrategia para recuperar el poder de compra del salario mínimo y generar bienestar en la población Para el 22 de octubre de 2015 el Senado aprueba esta reforma o este agregado como unidad de medida y actualización la UMA en lugar del salario mínimo Entonces, ¿quién lo calcula el INEGI? y actualmente lo calcula con base a la inflación Cuando nace la UMA que ya fue para mediados de 2017 nace con la misma equivalencia que el salario mínimo de ese entonces Esto es, si el salario mínimo costaba en aquel entonces 70 pesos por ejemplo la UMA iba a nacer con 70 pesos Si el salario mínimo valía 80 pesos la UMA nacería con 80 pesos por decirte algunos ejemplos Entonces, ¿por qué se determina desindexar o desvincular el salario mínimo como unidad de medida como unidad de cuenta o como índice o como sea? Porque esto terminó minando o terminó mermando la cuestión del poder adquisitivo para la clase trabajadora más vulnerable de este país y por tanto era necesario que se realizara esta desindexación del salario mínimo y se creara la UMA posteriormente Entonces, como te lo venía comentando El salario mínimo pasa a ser solamente eso Salario, ya no una unidad o un índice para tasar intereses para tasar multas o cualquier situación de ese tipo Entonces, como lo puedes ver aquí en la gráfica que te muestro en pantalla lo puedo demostrar donde la UMA a partir de 2016 nace, se promulga, vaya y empieza con un costo de 73.04 Igual que el salario mínimo lo puedes checar aquí en pantalla en la columna de 2016 o en la gráfica donde se ubica el 2016 pero cuando entra en vigor ya o empieza su función como hasta la actualidad empieza ya con una cantidad de 84.20 pesos en el 2017 y a partir de ahí empiezan los incrementos del salario mínimo ya como salario solamente ya no se tasan los intereses de Foviste por ejemplo ya no se tasan las multas ya no se tasa absolutamente nada como una medida el salario mínimo y la UMA pasa a ser una unidad de medida y actualización una unidad que va a servir en este país para poder contener la cuestión de inflación en los costos de egresos que puedas tener al respecto de algunos créditos que tengas en este caso nosotros como Magisterio el crédito personal del Issste el crédito hipotecario de Foviste etcétera etcétera puedes observar la UMA que se crea en 2016 empieza también con 73 pesos con 4 centavos aquí lo tienes ya en pantalla y esto es para evitar precisamente la situación de las pensiones por ejemplo hay gente que argumenta que que toda su vida estuvo cotizando en salarios mínimos si el salario mínimo venlo en pantalla el salario mínimo antes del 2016 era de 69 de 65 de 63 de 60 de 58 etcétera etcétera vamos a decir que tú iniciaste a trabajar en el sistema en el 2000 tus aportaciones fueron en salarios mínimos empezaste con 35 pesos con 23 centavos tus aportaciones con base a porcentajes como te lo establece el Issste creo que era del 11.5% en total con toda la cuota social y es un tema que hemos platicado anteriormente en el 2001 subió y así sucesivamente hasta llegar en el 2016 que es donde se crea la UMA a partir de ahí se crea la UMA los mismos valores aquí lo tienes en pantalla 2021 no perdón 2016 73 pesos con 4 centavos aquí lo que te comentaba a partir del 2016 el salario mínimo empieza a crecer un poquito más rápido un poquito más considerable por ejemplo de 73 pesos a 84 casi cerca de 11 pesos de 84 a 88 con la política neoliberal que hoy actualmente se le conoce a partir del 2018 para 2019 crece a 102 2020 a 123 2021 a 141 2022 172 pesos y para 2023 207 que incluso actualmente se habla que va a crecer para 2024 un 20% entonces el salario mínimo pasa a ser eso un ejemplo nosotros los docentes nuestro salario incrementa por porcentajes cada año e imagínate que esto es lo que se hizo para la clase trabajadora más vulnerable de este país los que menos ganan ¿verdad? entonces así es como nace la UMA y así es como se tasa chécate nuevamente el 2016 73 pesos con 4 centavos y a partir de ahí nosotros iniciamos de hacer nuestras aportaciones con base a la UMA para temas de pensiones vuelvo a reiterar si tú toda la vida aportaste en salarios mínimos pero en las cantidades que valía el salario mínimo en ese entonces actualmente el salario mínimo vale 207 con 45 centavos tú jamás has aportado 207 con 45 centavos aportaste la última vez que se tasó como unidad de medida el salario mínimo 73 pesos con 4 centavos y es ahí donde nace la UMA 73 pesos con 4 centavos yo he hablado desde 2017 estoy equivocado es 2016 cuando nace la UMA y es aquí donde te pongo este ejemplo que espero que te sirva para comprender mejor todas las mentiras que te han dicho la clase política o los políticos disidentes o las cuestiones de campañas que como te vuelvo a decir no saben ni de lo que están hablando cuando finalmente la UMA vino a ayudarnos en muchas situaciones de impuestos de multas de intereses etcétera etcétera todo aquello que se tasaba en salarios mínimos porque esto se tuviera duplicado imagínate sacar una casa de fobiste que la hayas comprado en el 2000 o antes del 2016 y siguieras aportando las veces el salario mínimo estuvieras hablando de que estuvieras aportando prácticamente el doble de interés o pagando multas al doble del costo verdad entonces todo se tasa con base a la UMA y ahorita te voy a leer un poco lo que fue el decreto cuando se creó la UMA para que lo comprendamos mejor bien pues tienes aquí en pantalla el decreto donde se crea la UMA donde entra en vigor la UMA esta la reforma prácticamente entonces aquí la parte importante de este decreto es esta parte la fracción 6 del artículo 123 los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones oficios o trabajos especiales el salario mínimo no podrá ser utilizado como unidad como índice unidad base medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza pasa a ser completamente salario mínimo nada más salario verdad aquí lo importante además es este dice a la fecha a la entrada en vigor del presente decreto todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta índice base medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales estatales del distrito federal en aquel entonces así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores se entenderán como referidas a la unidad de medida y actualización y aquí te pongo un ejemplo vámonos al tema del liste para que sea más específico bien toma en cuenta lo siguiente recuerda hablamos que en el decreto anterior que te mostré decía que la unidad de medida de actualización pasa a sustituir toda la palabra toda palabra que diga salario mínimo en cuestión de índice o unidad de medida o etcétera etcétera entonces en esta ley del liste habla de las aportaciones lo que te digo toda la vida si cotizaste con salarios mínimos en las cantidades que ya te mostré anteriormente entonces vamos analizando las aportaciones dice el artículo 17 de la ley del liste el sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley es la ley del liste será el sueldo del tabulador general que para cada puesto se haya señalado las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior el equivalente a 10 veces dicho salario mínimo ¿qué es esto? que todo aquello que diga salario mínimo pasa a ser unidad de medida y actualización entonces si en 2016 nace la UMA a un valor de 73 pesos con 4 centavos o 43 centavos no recuerdo este obviamente nosotros seguimos aportando ya en UMA ¿verdad? esto permitió que el salario mínimo pudiera crecer más y la UMA no fuera creciendo tanto imagínate si pudieras hacer aportaciones más grandes obviamente tu poder adquisitivo va a decrecer y también obviamente tendrás derecho a una pensión más grande pero si aportaras en realidad lo de los salarios mínimos que actualmente se debería de aportar sin embargo al día de hoy aportamos lo correspondiente a la unidad de medida y actualización que está a un valor de 103 pesos con 74 centavos entonces ¿qué es lo que verdad afecta a las pensiones? no es la UMA en sí eso es una falsedad es una falacia que no recuerdo donde nació que incluso una diputada lo estuvo peleando que se retirara el tema de la UMA la diputada Valencia de la Mora y que está bien estaba viendo por los trabajadores con base a lo que ella planteaba pero sin embargo la UMA no afecta en realidad te lo vuelvo a decir los intereses de Fubiste se tasan con UMA actualmente desde el 2016 y hablamos de que si estuviéramos en tema de salarios mínimos actualmente estarías pagando el doble de intereses nos quejamos que porque la UMA hace que el crédito Fubiste sea impagadero toda la vida se ha hecho nada más pasó de salarios mínimos a UMA anteriormente se hubiera actualizado si la UMA no hubiera existido se hubiera actualizado con base al salario mínimo cada incremento anual ese es el problema entonces también en esa parte de Fubiste de repente nos mienten o de repente nos vamos con la cuestión de que todo nos afecta más no es así obviamente que es lo mejor que nos tuvieran con intereses en tasa fija Fubiste en pesos pero analizando en los días pasados el tema de pasar a tasa fija en pesos pues es que es con una institución privada en un banco y yo a ellos la verdad no les tengo confianza en lo particular no tengo confianza con los bancos porque ellos jamás van a perder cada quien decide en ese aspecto pero ese es otro tema entonces nosotros permanentemente podemos aportar desde un salario mínimo hasta 10 dependiendo tus posibilidades de pago de las aportaciones que haces al Issste para tema de pensiones ¿verdad? ¿cuál es la afectación? te la voy a mostrar en un momento con atención en realidad la afectación radica en una cuestión de desigualdad e inequidad para los que cotizan al IMSS y para los que cotizan al Issste en este caso quienes cotizan al IMSS tienen derecho a recibir pensiones de hasta el 25 UMAS o 25 salarios mínimos antes del 2016 y los que estamos en el Issste tenemos derecho a un máximo de 10 UMAS o 10 salarios mínimos antes del 2016 recuerden el decreto de la UMA dice que todo lo que diga salario mínimo pasa a ser unidad de medida y actualización y aquí es lo que te digo mira límite superior desde el inicio de esta vigencia el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal aquí está 25 veces el salario mínimo sería su tope de pensión y en nosotros con nosotros el tope de pensión sería el equivalente a 10 veces dicho salario mínimo o sea 10 veces la UMA entonces es ahí donde radica la afectación al respecto de la UMA si te fijas no hay afectación la afectación es una cuestión de inequidad una cuestión de injusticia porque unos sí y otros no pueden tener pensiones mayores a 10 salarios mínimos o a 10 UMA mejor dicho porque es así como se debe adoptar el término actualmente y es ahí donde radica una real afectación que ha existido desde hace ya bastantes años no desde ahora nada más con el tema de la UMA se hizo un desbarajuste desde que la diputada Valencia de la Mora hizo esta intervención y hubo actores políticos que trataron de desestabilizar esta situación de la UMA esta temática politizarla a manera de que la gente lo entendiéramos de una forma distinta y aquí lo tienes nuevamente te lo pongo en pantalla toda la vida si cotizaste en salarios mínimos hasta el 2016 73 pesos con 4 centavos cuando se crea la UMA inicia en el 2016 con 73 pesos con 4 centavos y a partir de ahí vas haciendo tus aportaciones con base a la UMA como si hubiera sido el salario mínimo si esto no hubiera sucedido te platico el salario mínimo actualmente estaría 103 pesos con 74 centavos difícilmente imagínate la clase trabajadora más vulnerable con ingresos de este tamaño estaría estaría complicado estaría difícil la verdad sería triste y si así es complejo imagínate con un salario mínimo de esta naturaleza y actualmente tienen un salario mínimo de 200 pesos con 45 centavos fue un acierto de parte del gobierno de aquel entonces o de la cámara legisladora de aquel entonces y que se ha mantenido hasta la actualidad solamente reitero por cuestiones políticas se confundió se dio un enfoque distinto al que se planteaba porque no tenían ni idea de lo que estaban hablando esa es la verdad no había ni la mayor idea se salió la información hubo unas jurisprudencias donde se confundió un poco más al sector laboral al sector sobre todo de pensionados y jubilados y bueno ahí es donde radica imagínate que tu instituto del seguro social o de seguro social en este caso el Issste te pagara una pensión donde tú le estuviste pagando si salarios mínimos desde los 2000 hasta el 2016 con base a 73 pesos con 4 centavos pasó el tiempo y seguiste aportando 75, 80, 84, 86, 89, 96 103 y en el más bizarro de los ejemplos porque estoy seguro que ninguna demanda va a pasar porque no va a pasar porque no hay una afectación imagínate donde se lograra en esta cuestión bizarra que se ganaran estas demandas te pagarían pensiones arriba de 207.45 de algo que tú nunca aportaste de por si el Issste como lo dejaron en los temas que hemos visto anteriormente ya lo observaste porque la situación de las medicinas como está la cuestión de la subrogación que incluso instalaciones eléctricas de nuestros propios hospitales del Issste ni siquiera son del Issste porque las empresas privadas particulares le metieron mano ahí echaron guante ahí gracias a Felipe Calderón y su política con la ley del Issste imagínate todavía darle un desfalco de esta manera de esta naturaleza de algo que yo no ahorré siempre he puesto el ejemplo imagínate una alcancía donde todos los días le echas 10 pesos durante 5 días y al final debe haber 50 como le pides que haya 100 si nunca ahorraste lo correspondiente a 100 pesos 20 pesos diarios entonces es lo mismo que sucede con el Issste espero que esta información te sea de utilidad espero que te haya servido para entender un poco mejor la OMA de manera inicial era complejo explicarlo hace unos años porque pues apenas nos vamos adaptando a los cambios que se van dando conforme pasa el tiempo pero así de sencillo se explica este tema de la OMA y de esta manera se desmitifica la afectación de la OMA vuelvo a reiterar la afectación donde está y no es el hilo negro que haya descubierto yo incluso el CENTE lo está solicitando actualmente que pasemos de 10 veces el salario mínimo perdón 10 veces la unidad de medida de actualización a 25 veces la unidad de medida de actualización esto permitiría que nuestro tope salarial sobre todo aquellos que son supervisores jefes del sector o tienen promociones horizontales en carrera magisterial y demás puedan llegar a una pensión más digna como muchos que cotizan para el IMSS obviamente no es la generalidad tampoco en el Issste pudieran tener acceso a una mejor pensión todos los que no perciben más de 10 veces el salario mínimo y no lo exceden no les afectan absolutamente nada absolutamente nada y todos los que si exceden ese tope salarial de los 10 veces la UMA son afectados pero esto es desde hace muchos años esto no es nuevo y bueno aquí lo tienes demostrado en pantalla como siempre me gusta hablar con verdades estoy mostrando las pruebas y pues es todo lo que tenía que decirte por hoy soy el profesor Rijerku te agradezco que me ayudes suscribiéndote comentando y reaccionando en las diversas redes sociales sobre todo compartiendo en tu zona escolar con tus compañeros con tus compañeros de la escuela me ayudas bastante que lo difundas en los grupos de Whatsapp donde hay más maestros para que todos estemos informados y con prueba no solamente con lo que creo sino con lo que es te mando un fuerte abrazo soy el profesor Rijerku y muchas gracias por suscribirte a este tu canal tu podcast magisterial ¡Suscríbete!